Algo lo que me invade Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos sentidos Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré Si me quedo oscura, luz de la locura, ven alúmbrame Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el peor Y yo lo estoy diciéndote, lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos sentidos No estás conmigo siempre que te canto No hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto, no sé lo que digo Y apenas está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo ¡Gracias! 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 Si estoy desviando He perdido tus peces palabras Ya no tengo mala discusión Ya grabé mi nombre en una palabra Ya no voy a dejarme de atrás Ya no tengo todo controlado Ya no tengo un no 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 Ya grabé mi nombre en otro lado Y déjame tu tiempo Ya que te digo no 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 Ya llegas tus peces Te digo no 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 la en número Shando para cuidar de los templos No tengo que bailar al final, sea mi espacio en el camino No ves que siempre va detrás, cuando persigues a tu estilo Siempre la mano y no empuñar, nunca no te pudo haber sido Tanto que mirar la verdad, es porque nunca me has vencido No voy a sentirme mal, si algo no me sale bien He aprendido a derrapar, y ahora yo canto la pared Que la vida se nos va, como el humo de ese tren Como me suelo importar, antes de que cuente Y no volveré a seguirme sin adiós, aunque no me llegue a correr Y no volveré a seguirme sin adiós, aunque no me llegue a correr Deje que no me quede en el lado, deje que no me quede en el lado Deje que no me quede en el lado, deje que no me quede Y no volveré a seguirme sin adiós, aunque no me quede en el lado Y no volveré a seguirme sin adiós, aunque no me quede en el lado Y no volveré a seguirme sin adiós, aunque no me quede en el lado Y no volveré a seguirme sin adiós, aunque no me quede en el lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y negoció entre las piernas Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena Soldadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta Decorjera comentarios en la descripción de por la pared De esta manera que a la mejor su mérita Conocí en la campana de las piernas En la campana de los mares, las piernas Las piernas y las piernas Las piernas de la campana de los mares Las piernas de la campana de los mares Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo Todo llega y todo pasa como un espejismo Todos fuimos carabatos de nosotros mismos Lo que queda en la mirada no es que esté escondido Pero hay cosas que solo se ven si pasas cerca del abismo Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida Y la quise besar Ella quería morderme Toda mi vida es un gesto Que solo tus ojos entienden Yo la quería besar Ella quería morderme Ordenando mis recuerdos He pensado que todo fue hace mucho tiempo ya Cada mañana en el espejo Le saludo siempre al viejo que llegó cuando se fue el chaval Casi como un accidente Me envolvió el sonido Hay canciones que te dan de frente Y te señalan el camino Y en las puertas de mi barrio Descubrí la vida Y la quise besar Y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto Que solo tus ojos entienden Yo la quería besar Y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto Que solo tus ojos entienden Abrió la boca y me tragó Y no dejo de repetir Ven a mi lado y te daré Todo lo que pidas Y ahora que sé que me engañó Solo me queda por decir Que cada vez que me perdí Me encontró la vida Y la quise besar Y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto Que solo tus ojos entienden Yo la quería besar Y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto Que solo tus ojos entienden volver a cuando ya leと思います Claro pero tuflos Ya queerei que digamos Toda mi vida es un gesto Mooca Toda mi vida es un gesto Toda mi vida es un gesto Toda mi vida es un gesto Toda mi vida es unidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.